¿Sabías que cuando lloras a tus muertos, lloras por ti y no por ellos? Lloras porque los perdiste, porque no los tienes a tu lado. Piensas que todo concluye con la muerte y crees que ellos ya no están. Entonces, si tus muertos ya no están, ¿dónde están? Sí, se han ido o ahora están en otro lugar. ¿Ese lugar es mejor que este? Pues sí, definitivamente es así. Ese lugar es mejor que este. Entonces, ¿por qué sufres por su partida? ¿Cuándo hayas terminado de aceptar que ellos ya no están aquí, pero están en otro lugar incluso mejor que este? ¿Es allí donde ya no están enfermos ni sufriendo? Entonces, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. Si realmente los amabas, vuelve a amarlos. Y esta vez, con mayor fuerza, con mayor pureza, con mayor entrega. Hoy, ya no habrán reproches de ningún tipo. Solo el amor será la esencia entre ustedes, entre nosotros, entre ellos. Dios, respeto tu dolor y tu manera de expresarlo. Sé que lloras y llorarás sin consuelo. Pero, hoy te digo, no te mueras con tus muertos. Recuerda, recuerda que solo estamos viendo una cara de la moneda, la muerte. No estamos viendo el otro lado. No estamos viendo el lugar maravilloso de luz en donde se encuentran. ¿Qué tal si empezamos a ver a la muerte como un segundo nacimiento? Segundo nacimiento a propósito que todos pasaremos. No te mueras con tus muertos. Hazles honor viviendo tu vida como ellos hubieran querido que lo hicieras. Déjalos trascender. Y tú, sigue viviendo.